Es una contradicción que tiras comida cuando hay gente que no puede comer, cuando hay una necesidad. Hay mucha gente en la calle, solo en Madrid hay 2.100 personas que no tienen casa. El tema del desperdicio es un tema sofisticado. No solo es desperdicio lo que tiro, es desperdicio lo que no aprovecho. En la explotación del agricultor lo que se desperdicia es prácticamente cero. Los productos no se tiran, ni se pueden tirar, es que no se puede soportar. Cuando vas a un lineal de un centro comercial tienes mil variedades. A nadie le interesa que vayas a comprar a cualquier sitio dos tomates. Lo que interesa es que te lleves un cajón de tomates y que compres compulsivamente. El consumo irresponsable es tan barato que es difícil dar el salto a elegir entre el valor y el precio de las cosas. Hemos cambiado la calidad por la estética. Y ya está, no lo han puesto en una balanza y hemos tirado por la estética. Es una locura lo de los supermercados, la comida que tiran. Nosotros no podemos donar directamente a una persona que lo necesite. Tenemos que donar a aquellas instituciones que cumplan determinadas características. Que recoger de la basura es una gilipollez integral, vamos. Eso no es fricanismo, eso es friquismo. Tiene mucho peligro, tiene peligros desde el punto de vista sanitario, tiene peligros desde el punto de vista de la higiene de los alimentos. Las cosas que no se pueden hacer pueden ser estupendas, pero no se pueden hacer. Un efecto de denuncia social de llamarnos la atención y decir, oye, ¿qué pasa en nuestro sistema? Es un aldabonazo a la conciencia. Residuos orgánicos son un drama de gestión para el planeta. Que se solucione el problema en España necesitaría que se solucione el problema a nivel global. Es necesaria otra política agraria y otra política alimentaria. Retomar la alimentación como derecho y no como mercancía. Es necesario que haya más personas que se dediquen a la agricultura. Necesitamos más jóvenes en el campo, más personas que decidan que su oficio va a ser el de producir alimentos. Combatir el desperdicio alimentario posible es, difícil también. Sentido común. Sentido común. Ese pararte a pensar es lo que todavía nos falta.